2, 3, 2, 3, 2, 1 Señores, quiero que bienvenido a un nuevo episodio de Silhouette. Hoy tenemos un invitado que no es lo que normalmente acostumbramos. Quique. Quiero que es Quique. Quiero que es Quique. Placer de ver a Quique. El de Luis, yo soy Ricardo. Y esperemos que les haya gustado el episodio anterior y vamos a arrancar con este. Quique, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, tranquilo. Pues vamos, sabes que esta pregunta ya no se hace. Pero, ¿cómo te trató la pandemia? Porque ya estamos como en la recta final. Pero, ¿qué es lo que hay con eso? Si tú supieras que... Bueno, ya que estamos aquí, por el tema que estamos aquí. Que es Clutch, el negocio. Yo me tomé unas pequeñas vacaciones en marzo 13 del 2020. Y yo venía 7 días después a abrir mi negocio. O sea que el negocio debe abrir ese rato. Sí. Sí. Entonces yo me fui el marzo 13 y volvía como el 20 por ahí. Pero, pero mire el lado bueno, te avisaron. Claro, 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 claro. Te avisaron. Y yo me pasé, o sea, yo me fui para Miami de vacaciones. Di que ya, mi última vacaciones porque en verdad este negocio es como una esclavitud. O sea, esto es, tú tienes que amar esta vaina para tú meterte de lleno en esto. Porque eso es, tú tienes que ser el primero que llega y el último que se va every single day. Eh, nada, me fui para Miami. En verdad, la pasé medio chilling, sin mi familia ni nada ya. En verdad que eso fue lo más fuerte de todo. Eh, y nada, me trató normal. Y a tu familia no le dio COVID? A ti no te dio COVID? Bueno, en mi casa cuando yo, justo yo llegando de Miami, que llegué como en Julio por ahí, y duré cuatro meses en Miami trancado sin poder venir. Eh, habían como tres coronados de mi familia. No, verdad. Pero nada, 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 nada. Todo, todo, o sea, con COVID pero todo bien. Vean acá, el nombre Clutch, ¿de dónde surge? Bueno, la verdad es que el nombre Clutch, eh, lo tiró, estábamos brainstorming un día, yo y mis socios, y lo tiró uno que se llama Yanny, shoutout a Yanny. Eh, y en verdad, surge de que yo estoy asociado con un grupo que se llama Grupo Aván, y Grupo Aván, it's all about Clutch, en verdad. O sea, ellos venden motores, ellos venden carros, ellos venden camionetas, ellos venden camiones. O sea, que surge del Clutch del... Surge del Clutch del motor, inicialmente, pero abarca mucho más. Ok. Y también, del término súper gringo, como que eso está Clutch. Exacto. Que tú dices en un juego de Call of Duty, que bárbaro la Clutchate, como que... Sí, claro. Bájate Clutch, o lo que sea. Fue como... Tratando de que sea un... un... double meaning ahí, entre los motores y también que están duros en el final del día. Sí. No, y que el cosa está ubicado en el motor. Está ubicado ahí mismo, dentro de Grupo Aván, en el parqueo de Grupo Aván. Ok, eso es Grupo Aván. Sí. Ok, eso es todo. Y... Una... ¿Cuáles fueron las... como las... ehm... los retos? Aparte de lo del COVID, pero ¿cuáles fueron los retos para tú lograr tener tu propio negocio ahora? Bueno, mira, el... el reto principal es que... tanto yo como mis socios somos bastante perfeccionistas. Entonces no queríamos de que Lanzano... a tirar lo que sea, de que vamos a tirar un negocio, lo que sea. O sea, nosotros duramos... en total, o sea, entre probadera y... cambiadera de receta, y seguir probando e invitando gente para que pruebe y demás. Duramos como... año y medio, dos años. Wow. O sea, nosotros estamos desarrollando este negocio como desde... bueno, casi dos años ahora, desde octubre del 2019. O sea, que esto ha sido algo que se ha ido pensando con muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. No fue inventario. No, cien por ciento. Eh... ¿Qué contiene el hamburger? Eh... Bueno, ahora mismo nosotros estamos tomando el... como mi giro del... Classic Smash Burger de Estados Unidos, que normalmente se hace... o sea, obviamente, el nombre lo dice, una carne aplastada. Pero normalmente el clásico gringo, ellos lo que hacen es que le ponen la cebolla cruda arriba, entonces lo aplatan con la cebolla y la cebolla como que se cocina al mismo tiempo que la carne. O sea, como que queda incrustado. Ajá, como metido en la carne. Ajá, como metido en la carne. En mi caso, yo... la preparación de la cebolla de nosotros... bueno, tiene carne, queso, cebolla caramelizada y una salsa secreta. que esa... No, 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 no. Es una vez sola mucho. ¿Qué inventas tú? Bueno, lo inventó uno de mis socios, verdad. Yo simplemente le tiré la... el chefing, como dicen. Como que le... tal vez le vea un poquito o lo que sea, pero en verdad él que inventó la receta de la salsa fue él. nada más, sabemos, nada más es un hamburger que tiene en el menú. Eh... ¿Por qué? O sea, fue a propósito. Tú quisiste empezar leve. Tienes planes... Hay varios... Hay varias razones, en verdad. El principal siendo la pandemia. Nosotros teníamos desarrollado un menú un poquito más extenso. Eh... Por tema de la pandemia y por tema de inversión, más que nada. Eh... Se empezó solamente con un hamburger por tema de que, primero, sale... sale más barato el producto en sí. Eh... El almacenaje menos, porque tengo menos ingredientes. Y... También porque nosotros lo que queremos enseñar a la gente es, básicamente, como que nuestro perfect burger. O sea... Este hamburger tú vas hoy, y tú vas en cinco días, y tú vas en dos meses, y tú vas en tres meses, y tú te vas a comer el mismo hamburger. Y siempre va a salir duro. Ok. Eh... Nosotros, por ejemplo, yo me di cuenta, que fui los otros días, que han tenido una gran demanda últimamente. ¿Eso no ha hecho que, vamos a suponer, ustedes mismos, que lo van a preparar los talibajos en chingas calidad? No. No. Nunca. Nosotros siempre tenemos, tenemos en cuenta que la calidad sea... O sea, yo, principalmente, cada dos o tres días, dos días, ¿verdad? O sea, pido un burger como si fuera un cliente, o sea, lo mando a pedir con alguien, me siento en una mesa, me como mi hamburger, para asegurarme de que la calidad está saliendo siempre bien. También, eh... Si tú te dices cuenta, tu orden salió bastante rápido. Sí. Cuando fuiste. Y eso es debido a que nosotros llevamos un sistema en la cocina, de que sacamos las órdenes casi una por una. O sea, tú llegaste, pediste, si había cuatro órdenes antes que tú, van saliendo esas cuatro órdenes, y eso es para evitar que yo esté sacando diez órdenes al mismo tiempo. Ahí no hay control. Imagínate que te llegue una orden de seis hamburgers, y te llegue otra de cuatro, y te llegue otra de cinco, son quince. Tú no puedes tirar los quince al mismo tiempo, porque ahí tú no le vas a poner el mismo empeño a cada uno de esos hamburgers. Tú vas a tirarlos para sacarlos rápido. También tengo dos estrellas en la cocina, que son dos cocineros bastante buenos. Eh... Y sí, siempre, siempre, y más nosotros, nosotros no podemos dar el lujo de bajar la calidad cuando tenemos nada más un hamburger. Claro. Por eso mismo, porque siempre tenemos que estar al pie de la letra todos. Eh... En el mundo de RD, o sea, hace ya... O sea, en el mundo de la cocina RD, en los últimos seis años, había un cambio gigante, que comenzaron allá los food trucks, food truck park, eh... Millones de food trucks han llegado. ¿Por qué tú sientes que clutch va a hacer una diferencia en el mercado? Ok, la diferencia más grande que está haciendo clutch es que nosotros, sin ofender a nadie, somos un food truck con la cultura del food truck. O sea, los food trucks aquí, tú llegas a un park, donde hay siete food trucks, tú te sientes en una mesa, viene un camarero, te traen siete menús diferentes, y tú eliges lo que tú vas a comer. Mi food truck es el típico food truck de Miami Beach, que tú, está el camión ahí parado, tú vas, haces tu orden, te dan un ticket, porque, después te esperas que salga tu orden, y tú buscas tu orden, y la retiras. No sé si tú te diste cuenta que nosotros, en el área del truck en sí, no tenemos como asientos para la gente, sino que están como... Exacto, son asientos porque al final del día, el dominicano todavía no tiene esa cultura del food truck gringo, y eso es lo que nosotros estamos tratando de implementar medio a la mala. No a la mala, obviamente, porque a nadie se le puede obligar nada, pero eso es como tratando de hacer un transition de la costumbre que tiene el dominicano, de sentarse a que le hagan la orden, le traigan la orden todo, a ese truck, a esa cultura real del food truck, que es tu guía al truck, pedí tu comida, y después le tiras tu comida, y después... O sea, normalmente, los food trucks se inventaron fue para los parades, o sea, por ejemplo, New Orleans, que tiene los parades de Mardi Gras y Vaina, que hay un reguero de gente caminando en la calle, hay no hay silla, hay no hay meses, no hay nada, tú coge un hamburger, y si tú te das cuenta, no te tienen funda, no te dieron nada, te dieron hamburger y tu papita, ya, la semilleta y tu bebida, y eso es para que tú en ese parade, tú vas ranque, y en lo que tú vas con el parade, tú vas comiéndote tu comida. Una salvación. Pero, pero, sí, yo, sentiendo lo que tú dices, tratar de implementarlo poco a poco, ¿y cómo ha sido la aceptación de la gente? ¿Cómo tú entiendes que te...? Yo siento que bastante gente lo ha entendido, porque, como tú sabrás, nuestro público es como clase media alta, alta, por ahí poniéndolo, ni siquiera por el tema del precio, porque, o sea, el combo de nosotros con papa y refresco sale a 500 pesos, que no es un precio tan caro, por así ponerlo, y además que tú estás comiendo un hamburger de calidad, que nosotros mismos molemos la carne, nosotros mismos hacemos la salsa desde cero, pero las papitas se compran crudo, o sea, entera, y se hacen desde cero en el truck, el precio es bastante asequible. Pero, al final del día, la zona en la que está, que es la Charles Sommer, es una zona transitada mayormente por esa jerga, no sé si se dice así. O sea, ese grupo es el grupo. Ese grupo es el grupo. Ese grupo es el grupo. Sí. Eh... ¿Cuál fue la pregunta, Manaví? La aceptación de la gente, ¿cómo tú entiendes que te han...? Bien, en verdad, sí, o sea, la gente ha llegado a tal como medio... Yo, principalmente, estoy ahí... ¿Pero cumplir el proceso? Siempre atento al cliente. Entonces, cuando veo a un cliente que está... que no sabe bien cómo es la temática... No, no, por la temática de lo que estábamos hablando. Yo le explico, mira, tú vas, tú haces tu orden, te entregan un tiquecito y después te van a llamar por el tique de número. Muchas veces la gente llega, hace su orden en una mesa de seis, siete gente, se ponen a hablar y estoy yo goceando... ¡Ciento cuarenta! ¡Ciento cuarenta! ¡Ciento cuarenta! Y ellos están ahí hablando porque el dominicano está muy mal acostumbrado a eso, a que vayan a tu mesa, te atienden y demás. Pero sí, la gente le ha llegado como a la temática del truck. Y nosotros también estamos trabajando ciertas medidas como medio mercadológicas dentro de nuestras redes sociales para explicarle mejor al cliente cómo es el proceso de ordenar, de recibir tu pedido y demás. ¿Qué tipo de estrategia de marketing tú utilizabas a la hora de sacar al crotch? La verdad, nosotros lo utilizamos fue... O sea, la palabra principal dentro de nuestras estrategias de marketing es Instagramable. que sea chulo. Si tú te diste cuenta, el bird tiene el logo brandeado arriba. Para hacer a la vaca. Exacto. Literalmente es una cosa de esas que tiene el panadero de nosotros, que son la gente del Fantástico Forno. Ok. Entonces ellos le ponen el branding y me mandan el pan ya... ¡Cromo! Ya, yo lo había visto, pero no había asimilado las dos cosas. Pero si fuente lo sube a cada vez. Y... Y... Pero... ¿Cómo ustedes consiguieron? Yo veo que ustedes tienen poco tiempo. ¿Cuándo fue que tú saliste? El 20 de julio. O sea, que tú tienes nada... Nosotros hicimos un evento... Bueno, eso también va dentro de la pregunta de lo del marketing. Nosotros hicimos un evento el sábado 17 de julio, que fue donde invitamos Friends and Family y invitamos unos cuantos influencers. O sea, dentro de lo que estaban... Ok. Juanca Paulino, Cristina Valle, que es una... una muchacha durísima que estaba en Masterchef. Eh... Milo K pasó por allá también. Mark Vito por allá. Flaco Quintero. Flaco Quintero. Flaco Quintero. Fascual de la ciudad. Había un par... Eso fue más lo que nos impulsó a nosotros. Para arrancar. O sea, nosotros hicimos un evento totalmente gratuito por invitación. Y... Y eso fue lo que... Lo que les dio salida a que tuviéramos el arranque que tuvimos. Ok. Bueno, Canary en verdad, o sea, eso está... Y no, ustedes tienen muy poco tiempo. Y tienen muchos fans y tienen... Poco post, tienen... Yo lo que me di cuenta Es que el mismo lo de tu marca El Berg hace una diferencia a la hora de entrar al mercado Porque ya nadie Hace eso aquí Yo creo que Yo creo que hay un par que lo hacen Pero no sé No me acuerdo quiénes ahora mismo Pero yo creo que hay dos o tres que lo hacen Bueno, pues tú fuiste el único que se dio a conocer Por el que te conocen por ese En verdad Y más también que el Logo de nosotros es bastante atractivo Bueno, tan atractivo que yo lo tengo Tatuado también Hablando de eso ahorita Sí, sí ¿Y por qué tú te tatuaste, vamos a poner clutch? Bien, mira, la verdad es Pues antes de Tus tatuajes, ¿qué significan? ¿Por qué? Arrega con clutch ¿Cuánto tiempo tenés? No, pero date una breve explicación Yo te voy a decir la verdad Más que el significado de cada tatuaje Es como el visual O sea, a mí me ¿El diseño? Es muy de chefs Tener muchos tatuajes en los brazos Y como que Porque uno trabaja mucho con la mano Entonces como que lo primero que se ve Son tus brazos Son tus brazos Pero nada La mayoría de mis tatuajes Son cosas que tal vez no tengan tantísimo significado Simplemente me gustaba como se veía ¿Ese nórdico no es? Eso es un Vix Visa se llama Es una brújula vikinga ¿Qué más que se yo? El de clutch me lo hice Porque dio libre Clutch quiebra mañana Clutch va a seguir siendo mi primer negocio Que yo abrí Y emprendí Creé y demás Y siempre va a estar en mi memoria Dale la pañola al label El X-Record Lo mío El X-Record Personal El Louie Y todos los tigres Ya, saludos Shout out Estos son más cosas vikingas Me gusta mucho la cosa vikinga El nombre de mi abuela En vikingo En vikingo Esto es la composición química de la adrenalina Porque yo monto motores Yo monto motocross Yo hago boogie boarding No sé si saben lo que es Eso es Es como surfing Pero acotado en una tablita Ya Un boogie Sí Como que es de la mitad En Raya Caribe Que es chiquita Que es como chiquita En la mitad Ok, yo busco una foto Yo lo puedo enseñar uno No es boogie Venga, bueno Yo creo que Yo, loco Eso es una experiencia Eso es una bacanería Yo fui a surfear Eso es un flow, en verdad Los surfers Le tienen fila de hate A los boogie Pero yo me mantengo Real a mi boogie No, no, no Yo no surfeo Yo te digo que fui un día Y Ok Ok Ya, ya Ya, ya Entiende Sí, sí, sí Que es una Es un flow Es un deporte Diferente Un deporte Extremo acuático Igual que el surfing Pero no el surfing Mira que Tú sientes que Vamos a suponer Para ser chef Tú tienes que tener Más o menos Ese tipo de personalidad Normalmente Porque yo conozco A una persona más Que es como chef Y él Como no sé Como medio alocado Tú supieras que yo estaba fundiendo Eso ahora mismo Como que Yo tengo un tío Que chef Te dije Del truck De mi blog Porque está en En la Lincoln Yo Él Como que yo Escuchándote a ti Ahora Y viendo todo Tiene la misma personalidad Yo no conozco Ningún otro chef Pero como que ahora Yo no estoy como ¿Cómo se parece? Mira yo te voy a decir la verdad Dentro del mundo de los chefs Hay mucha personalidad diferente Pero lo que siempre predomina Es Como que la Yo no sé si decir La verdad Pero como que La arrogancia Un poquito Ok Porque No porque Es el chef Es el chef en específico Sea arrogante Sino porque El chef está acostumbrado A estar en una cocina Donde Por ejemplo En caso mío Yo soy también dueño Normalmente Casi Casi nunca El chef El dueño Del establecimiento Casi siempre Un O sea Un socio Minoritario O un O algo así Siempre algo Como que El que va después del jefe Básicamente Él es como el segundo Armando Entonces Uno está acostumbrado A trabajar con mucha gente Que simplemente Está trabajando Por su suelo Que no va a cuidar Tu proyecto Ni tu negocio Como tú lo vas a cuidar Entonces uno tiene que ser Por eso no quise decir Arrogante Pero más como mano dura Tú te vas a dar cuenta Si tú compartes Con un chef Que tal vez Te senta en un sillón Pila de cómodo Y él ve que tú estás pasando Por el frente de la meseta Y ahí hay un pote De lo que sea Él te dice Que lo que Pásame eso Y él muy fácil Se puede parar de su silla Y buscarlo Porque él está chilling Pero él te lo va a decir Él te va a decir Viejo Pásame eso Y tú inconscientemente Lo va a hacer Pero si tú comparte Mucho con un chef Tú te vas a dar cuenta Que lo vas a todo el tiempo Eso No porque también Te vas acostumbrado A mandar A mandar Eso Es mano dura Uno siempre Es mano dura Con los empleados Con los suplidores Con demás Entonces uno Esa es la cualidad La cualidad Que resalta Dentro de todos los chefs Que todo el mundo dice Yo no sé si se puede Decir malas palabras En este podcast Pero yo estaba abreviado Y ya Todo el mundo dice Que los chefs Todavía no somos 1MM Ok Todo el mundo piensa eso No exigente Demasiado exigente Pero Si tú conoces A un chef Fuera de su ámbito De trabajo O por ejemplo Si hay un chef cocinando En tu casa Un para tuyo Que sea chef O lo que sea Eso es su ámbito de trabajo Porque ese es su trabajo El cocinado Aunque él lo esté haciendo Por checha Por cocinarle a los tigres A su familia Eso es dentro de su ámbito De trabajo Fuera de ahí Principalmente yo Yo soy una persona Súper sociable Súper buena onda O sea No soy tampoco De los que les gusta Cayerle bien a todo el mundo Pero termino cayéndole bien A todo el mundo Sin querer No es como que yo Ando buscando eso O sea tú no lo preparas Exacto Yo no ando de que Ah no Que yo Tal vez le voy a quedar mal A fulanito Pero yo le quiero caer bien A fulanito Porque eso me conviene más Yo no ando pendiente A eso Yo ando en la mía Siempre Venga acá Clutch ¿Qué hamburger ¿Qué hamburger Viene por ahí? Si tú supieras Que nosotros le vamos a dar Un platico A este hamburger Si quiere En otra sesión En par de meses Le podemos dar Más detalles Pero por ahora Por ahora le vamos a echar Se dejan ver Que se desenvuelva Tenemos clarísimo Que una gente No va a ir Cuarenta veces A comer tu sitio Como es La misma vaina O sea Va a tres Cuatro veces Eso se cansa No hasta diez veces Se puede ir Pero O sea Eso lo tenemos Al tanto Estamos al tanto De eso Pero vamos Estamos viendo Como la bola Va a ir rodando Poco a poco Ok Para seguir sacando Y poco a poco Desarrollando Bueno Un consejo Que tú le quieras Dar a esa gente Que quieren poner Su negocio Just do it Como Nike Literalmente O sea La primera semana Va a ser El estrés Más grande De tu vida Tú vas a pensar Que Tú no quieres Tú no quieres Tú quieres Tú quieres Sentar a todo el mundo En banda Ni siquiera el negocio Nada más Tú quieres Sentar a todo el mundo Tú no quieres Que te fuñan mucho Ni nada Pero Después de que La cosa está rodando Sola Es el mejor Sentimiento que hay En el mundo Señores Sigan a Clutch En toda la Así dice De Vanity Se va a hablar Así mismo Clutch Clutch Smash Burst Ya ustedes saben Sigan a Kiki Chef Kiki Rod Ya ustedes saben Sigan a nosotros Silhouette Esperemos que les haya gustado Este episodio ¿Dónde que queda exactamente? Estamos dentro del parqueo De Grupo Aban Mucha gente conoce mal La tienda Gar 210 Que es una tienda de moto Creo que está ahí Y Citroën también Estamos dentro del parqueo Ahí Iniciando la charla de Sommer Desde la Churchill A mano izquierda Ya ustedes saben Espero que les haya gustado este episodio Suscríbanse Like Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!